...aliano, con poco sabor aliano, hoy dice el contrapunteo. Se muñeco y acompañando, que le pasa el diófono, que se me vuelve variando, pero de todas maneras ahorita los voy a reglar, para encantar, y a mí me siento tocando... Escúcheme, para salir vayas ya como la normal y el 25% deberá irnos dejando, aquí quieres volver... ...con mejor USA, PA, PA... Pero es una palabra que yo soy, no se si lo esta notando, que no siento que hacer al diófono el que esta cantando... Y a su aprieta te activa después de verlo tu mato Para que atriba las luces yo lo voy más tocando Escucha, pueblo de Sarado, yo te estoy visitando Es muy bonito que me van a tener que estar elevando Yo vengo de dentro, pueblo, como lo estoy escuchando Acá está me gustando para salir, gobernando Y viene de frente, socorro, para salir, gobernando Me encontró con tu esperanza, muchacho, que está matando Correndo de la Paloma, donde le estoy gobernando Y voy a dar califico, aquí ya salí ganando Él tiene ideas para ver como lo estoy escuchando Yo vengo de dentro, pueblo, como lo estoy escuchando Oiga señor, famojeo, vaya siendo mojado Si aquí le llegó el paloma, déjate a usted una maquita El sombrero del sombrero, pero es lo que me está dando No sé que será más feo que el sombrero que está usando O con esos versos insípidos que ahorita le están faltando Coja luces para que aprenda y me vaya a respetar Se dan cuenta que el muchacho que se está encarando El sombrero que yo traje, él le lo está criticando Critiquen y se los versos que los dos voy a chucando Y es aquí del parrino el que los está corralando No le critiquen los versos y se los voy a explicando Es que le toque el jurado que ahorita no esté evaluando Yo como soy un contrario de los dos desnapeando Venga, se va que se cremos que aquí la venía peleando O sea, yo te voy a encontrar y la calle va abandonando Señor, este es un lugar que yo no se le vaya olvidando Claro que yo soy un viejo y aquí me tienen cantando Y un viejo acá a los socios y ya se está encumbrando Como dice que un viejo yo le voy aconsejando Tú eres un viejo, no te empata, déjate a usted cuidando Como usted no lo recuerda, yo le estoy desordenando Si le echamos un bachucueto, no se lo van a ir jugando Puede cantar como quiera cuando lo están escuchando Saben que aquí despacito y vivo improvisando Una cosa yo le digo, no se le vaya olvidando Venga, quédese conmigo porque no me venía peleando Yo no voy a cantar tranquilo y aquí yo estoy desordenando No voy a cantar con Cristo porque yo no estoy gritando Estoy cantando con los gentes y ahorita le estoy ganando Y para la final yo voy a estar los cortes cantando Escucha por el saludo, yo vengo participando Yo vengo desde el soporte donde le están olvidando Y el bochito González que nos está representando Y el soporte va a dar de cuando le gustan Él dice que es el soporte que a mí me está pasando Pero de todas maneras, él no lo está demostrando Si usted dice que nada, quiero preguntarle cuánto Porque en este festival tú no lo estás demostrando ¡Bravo!